Ya, hola gente, jugaremos QB Fue recomendado por David QB QB Escape Paradox A ver, quiero ver Vamos Capítulo 1 ¿Dónde estoy? He estado aquí antes ¿Está ella aquí? Usa las flechas para moverte Ok Es un juego de acertijos Más que nada Haz clic apuntando hacia abajo Tengo que averiguar ¿Qué tengo que hacer? Es un juego de acertijos Más que nada Arrastra Ah, ya Ya, 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 ya Ok, ok, ok Oh, este está bueno Ya A ver, a ver, a ver Ok, este va abajo Ese también va acá abajo El tema es cómo pasar Ese para allá Ya Ok, ok, ok Por lo menos Ya lo tengo listo Ya está Pedazo de fotografía Estoy viendo Tengo una llave Quiero ver si se usaba ahí No, nada La llave en el pájaro No Ahí estoy yo Tengo un poco de frío Son todos acertijos Son todos acertijos Voy a dejar eso ahí Voy a dejar eso ahí Cigarrillo Ahí falta un cajón Cerrado No No Rusty Lake Salud mental Salud mental y pesca Luego de completar Luego de completar nuestro programa De salud mental Luego de completar nuestro programa De salud mental A ver Le ayudaremos a equilibrar La sustancia de las vidas Luego de completar Se sentirá renacido El vial azul De De hacer un mensaje Para otra cosa Acá no tengo Ningún número Que me haga Hacer algo Ahí No Tampoco El cuadro Hay un pedazo Fotografía No Quería bajar Quiero bajar esto No puedo No me deja Ok Ahí hay una llave Cubo de madera Un lápiz Pedazo de fotografía Tijeras Me falta un cassette Cassette No tengo ninguna obra En mente Por ahora Este va ahí Ahí hay una mujer Tengo una chaquita Me desperté En esta habitación ¿Quién es ella? No tengo ni idea ¿Quién es? No sé ¿Cuál es su nombre? No Este es un cubo De madera Quería ver Si podía empujarlo Con eso No A ver Wow Tantas llaves ¿Y qué hay que hacer Acá? ¿Qué hay que hacer acá? Número sería Sería muy raro No Hay que encontrar Un código De ahí Código ahí No tengo ninguno Debería revisar las luces Ok No sé No sé si se refiere Es que Es que Que otras luces Pedazo de fotografía No sé si se refiere No sé si se refiere ¿Ahora prendís las luces? Sí, ahí está. Un juego de muchos acertijos. The Woman. ¿En la máquina de escribir? No, ahí me equivoqué. Ahí sí. Dibujar para rellenar. Me desperté en esta habitación. ¿Quién es ella? Me desperté... no, este. Me siento diferente. The Woman. Tengo que salir de aquí. Sé lo que hice antes. Pero la puerta está cerrada. No sé si tengo que taparlo así. No sé si me metrosANabi. No sé si me coloco. Porque a mí me molaba. Lo que hiceis de la misma fleca. No sé si me forbade. A ver. Yo pensé que el cubo de madera iba ahí. Con las tijeras tengo que cortar algo. Con las tijeras tengo que cortar algo. Con las tijeras tengo que cortar algo. No creo que sea para cortar lo del teléfono. Número no tengo. Número no tengo que cortar algo. Número no tengo que cortar algo. Quería ver si funcionaba algo. Número no tengo que cortar 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 algo. No. 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 No tiene sentido. Acá. No. No. a ver me quedé atrapado me quedé totalmente atrapado no sé qué tengo que hacer ya no sé dónde tengo que ir eso no sé qué tengo que hacer ahí acá tengo que hacer algo pero no sé quería ver si encontraba algo es que no hay ningún ah ya entendí este yo ya lo entendí creo creo que lo entendí o no acá un dos tres cuatro cinco no sé si lo entendí o no a ver ahí quiero ver si no zeta carta palito es que no sé no sé no se me ocurre nada me quedé atrapado me quedé totalmente atrapado no 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 Estoy tratando de averiguar algo Y nada No, no sé Lo dejaré hasta aquí nomás Así que nos veremos en otro video Adiós, chau chau Adiós, adiós